¡Cartero comercial! ¡No! Hay mucha gente que se piensa que ser cartero comercial es fácil. ¡No! Y no lo es. No te suelen abrir. Oye, mira que no es tú. Pero cada septiembre se produce el milagro. ¿Le traigo el catálogo de Ikea? ¿Te sientes como con superpoderes? ¡Anda, el catálogo! Es que puedes entrar en cualquier sitio. En la finca es un bestseller. Si te digo dónde he estado... ¿Presidente? ¿Está la balonesa?